Bueno, pues estoy con José Luis Zapata, quien es el sales líder de LG para IT, ¿cierto? Es correcto, un gusto, John, buenas tardes. No, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es el de los Think Lines, en los que pues obviamente LG tiene liderazgo y vamos a hablar de monitores inteligentes también, entonces es un tema muy atractivo, y bueno, pues la primera pregunta es esa, él ya ha mantenido el liderazgo en el campo de la computación, basada en pues obviamente en Think Clines, y quisiera saber cómo ha evolucionado, digamos, este segmento del mercado, estas soluciones de computación personal. Bueno, de acuerdo, digamos que el tema, hay una evolución natural ahí, es también un tema de migración, todo esto basado en el tema del cloud computing y la migración cada vez a más hacia los servicios cloud que se ofrecen actualmente. En esta medida, digamos que nosotros lo que estamos tratando es adoptar una tecnología que de hecho no es nueva, ya lleva varios años en el mercado, sin embargo es ahorita donde en Colombia tiene un auge, digamos que es más relevante. Esto por diferentes condiciones, sumado pues digamos a las características actuales del mercado, que impactan directamente en cómo nosotros tenemos acceso a la tecnología, y sobre todo para desarrollar nuestras labores diarias, principalmente cuando hablamos de trabajo. En este sentido, nosotros digamos que estamos haciendo desde allí un esfuerzo, para disponer de los recursos que se alojan o que vienen sirviendo, pero que por temas de movilidad y acceso, ya que necesitamos de una VPN, si estamos trabajando en un computador convencional para acceder a nuestros servicios, digamos que se alojan de la empresa, todos los servicios para poder acceder a un ERP, a un sistema ya propio de la empresa, donde pudiéramos trabajar, pues esto ha evolucionado, de alguna forma lo que están buscando las empresas es optimizar, y optimizar es optimizar en temas de recursos, optimizar en temas energéticos, y de ahí es un pilar y fundamental e importante donde LG está haciendo una participación, una incidencia directa. Me explico. Digamos que ahora, con todo el tema que estamos migrando todos, o las empresas desean migrar sus soluciones cloud, y digamos que pongamos en estas condiciones la pandemia actual, donde para los empleados se les vuelve difícil tener una conexión a los servicios que ofrece la empresa, en temas de procesamiento de trabajo, pues las soluciones han tenido que en muchos casos migrarse a la nube, con el fin de que puedan tener acceso, y que los empleados puedan de alguna forma acceder a un computador, pero pues ya el tema de los mantenimientos se vuelve un tema costoso, porque finalmente necesitamos cambiar, ya sea renovar la vida útil de un computador, ya porque es un computador convencional, pues se vuelve de alguna forma, se va a generar una obsolescencia, con las soluciones cloud, que nosotros en LG implementamos de dos tipos, tenemos las Zero Client y las Team Client, básicamente, y lo que explica cada una de ellas es que la Team Client tiene una capacidad de procesamiento de información, y ofrece, digamos, un tema de disco duro, es más parecido a un PC, pero es un PC liviano, como bien lo dice la palabra Team Client, y el Zero Client, pues de alguna forma es una máquina más bruta, es decir, necesita, no cuenta con procesador, ni con un sistema operativo en su, digamos, en su fuente, en su zona, pues, entonces eso hace necesario que toda la conexión se haga a través de una conexión LAN, que básicamente conectamos el cable LAN o Ethernet que conocemos, y hay un protocolo que se llama PC over IP, que es el protocolo que maneja LG, y hace que sea posible la conexión a través de un escritorio remoto, entonces el VDI lo que facilita es, y lo que traduce básicamente, es toda la virtualización del escritorio y las soluciones que tienen las empresas, en ese orden, pues si tú lo pones hoy en día, pues que puedas acceder a esta tecnología de VDI desde cualquier dispositivo, pero también que esté optimizado para que funcione y tenga realmente las ventajas que ofrece VDI, pues es importante que vaya acompañada una solución en computing como es la de LG en estos momentos, entonces eso es básicamente una breve explicación de lo que es toda la migración a estas soluciones actuales. Pues muy clara, muy completa, porque pues eso nos conduce a, o nos resuelve muchas inquietudes particularmente sobre computación en la nube y acceso a los recursos, digamos que un usuario, que cualquier usuario, porque estoy pensando en diferentes escenarios donde el team client se convierte en un elemento realmente de valor para la estrategia del negocio, estoy pensando en cajas registradoras, en terminales de aeropuerto, en front desk de hotel, es que hay muchas, muchas opciones en educación, entonces creo que, digamos, la diversidad de otros es muy amplia. Sí, así es, así es, de alguna forma, nosotros somos el eslabón final, hay que decir las cosas, el eslabón final de toda la solución de VDI, pero sin embargo, lo que estamos tratando es aprovechar al máximo todas las condiciones actuales que se están presentando y que favorecen estos escenarios para aplicar estas nuevas tecnologías, hacer la vida más sencilla, por ejemplo, de un administrador de IT, es que ya no tiene que hacer el mantenimiento uno a uno de cada una de sus máquinas, el tema de la seguridad para que los empleados de alguna forma no se les sea permitido sacar información de los equipos, el tema también de la seguridad, ya que tú sabes que estamos en unas condiciones, particularmente en Colombia, donde pues estamos muy expuestos a cualquier situación de seguridad donde podemos perder nuestros equipos y esto lo que hace es poner mucho más vulnerable todo el sistema y toda la información que se procesa o que pueda estar alojada en ese equipo. Entonces, la facilidad que tiene esto es que cuando alojas toda esa información en un servidor centralizado donde tienes acceso como si te conectaras a una sesión normal de un computador, pero lo haces de manera virtual, pues permites que el acceso finalmente lo logres desde cualquier dispositivo y pues desde cualquier ubicación, que es básicamente la lógica. Ahora bien, tú mencionabas algo muy puntual, si llevamos este escenario un poco más allá, lo que nosotros es, queremos enseñarle también a no solo las personas, sino a todas las personas, perdón, a todas las empresas que gestionan este tipo de soluciones es el alcance que tienen. Entonces, tú muy bien señalabas el tema de un front desk, de un hotel, de hasta las mismas tiendas retail. Nosotros ahorita estamos implementando una, digamos que una solución híbrida, casualmente con nuestro, digamos que nuestra categoría hermana que es ID, donde básicamente vinculamos todas las pantallas que ellos tienen con estos dispositivos client para que de alguna forma se centralice y se gestione todo el contenido desde una consola de administración y puedan, digamos que mandar a cualquiera una de esas sucursos. Desde una empresa que tenga presencia regional, pueda de alguna forma gestionar todo el contenido desde un punto, desde un solo punto y permitir que haya una renovación constante ya sea del portafolio o de sus productos y eso básicamente que se transfiere en ahorros, no solo de energía, sino también en todo el tema de administración de contenidos. Es un valor muy agregado que tenemos actualmente. Sí, claro, es automatizar el contenido y hacerlo pues así desde el servidor. Eso también tiene su valor intrínseco. estaba pensando ¿es posible definitivamente deshacerse del procesamiento en el computador para aprovechar el potencial de la nube? Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, como yo bien te lo señalaba en un principio, ThinkClient ha existido desde hace muchos años en diferentes características. Digamos que no había tenido el auge que de pronto ahorita actualmente se puede llegar a visualizar por el tema de que necesariamente requiere una muy buena conexión de internet. Esto pues para generar la estabilidad de todo el sistema para que podamos tener una interfaz fluida y que no haya latencia también en, digamos, en la interacción de la información mientras jalamos toda la información desde el servidor. Entonces, ahorita estamos haciendo un foco muy grande en la solución de ZeroClient y tenemos unos aliados digamos que en este momento inclusive estemos con uno muy cercano que es Clockster y que trabaja con AWS que es Amazon Web Service con los cuales estamos desarrollando unos casos de éxito que vamos a exponer más adelante en unas próximas sesiones y que espero desayarles. Pero lo que es el principio de esa máquina es que no tiene procesamiento. Entonces, cuando no tiene procesamiento es que hablamos que es una terminal que no tiene ningún tema de mantenimientos que de alguna forma encarezcan la solución y hagan más difícil la vida o digamos la situación en la administración de ese personal de IT que gestionar los equipos. Entonces, son muchos beneficios que la idea es que pudiéramos hacer un caso práctico para poder digamos comunicarlo posiblemente a nuestros clientes. Excelente, creo que es una buena idea. Cuéntanos realmente porque Cluster me parece que es un aliado interesante para destacar realmente lo que están haciendo con las empresas del país en este tema. Y no sé si básicamente Cluster nació bajo una iniciativa que teníamos o que teníamos básicamente con AWS. Nosotros digamos que hemos trabajado de la mano no solo con este proveedor de virtualización de soluciones porque son muchos acá las empresas que también nos han apoyado como Microsoft en el caso de VMware dependiendo digamos del entorno y del ambiente donde se monte la solución pues podemos aplicarla a diferentes digamos que escenarios. En ese orden pues con Cluster ahorita de alguna forma lo que estamos es buscando la viabilidad de montar una solución completa de cara al cliente porque hay un digamos que aún cuando tenemos el acceso y se le están enseñando a los clientes cada vez más como digamos que disponer toda una solución íntegra pues muchos proveedores de soluciones de software se quedan en esa etapa entonces después para el cliente final se vuelve un proceso más dispendioso en decir bueno pero entonces ¿dónde consigo los dispositivos o los endpoints que me permitan completar todo el portafolio de soluciones? entonces de esta iniciativa con Cluster está ofreciendo toda una solución completa 360 que básicamente incluye todo el servicio de virtualización de escritorios y muchas soluciones que entran dentro de todo este alcance de Cloud Computing y agregando valor a eso ofrece los terminales de LG para completar todo el portafolio de oferta de cara al cliente entonces esto es lo que le permite es a Cluster en este caso ofrecer todo un portafolio ya sea como servicio o como para que lo administren bajo toda su infraestructura de manera que sea mucho más eficiente en costos y que los clientes realmente visualicen todo el ambiente y todos los beneficios que en general producen este tipo de soluciones que bien bueno estoy pensando que estamos en un momento de transición o sea acabamos de vivir todo un año encerrados en la pandemia con un tema grave de cuarentena incluso y lo interesante ahora es saber que sigue o sea como se ha comportado el mercado en este momento y como se ve en perspectiva sin duda lo que esta pandemia nos deja más que de alguna forma reparos nos deja enseñanzas principalmente para las empresas en las cuales lo que más interesa o lo que más se debe propender en estos momentos es la continuidad de las operaciones y no por eso necesitamos una presencia física dentro de las instalaciones de las empresas de allí que las soluciones de este tipo principalmente las que son de escritorio como servicio o BDI que esto puede variar de acuerdo a como presente la empresa que desea migrar este tipo de soluciones pero básicamente lo que propende y logra esto es un poco lo que habíamos mencionado antes que haya mayor flexibilidad en el trabajo y que pues realmente el trabajo no dependa de la ubicación sino que tengas todas las soluciones y todas las herramientas necesarias para poder desempeñar tu trabajo entonces en esto como moraleja lo que yo te diría es esto es un momento para que las empresas y los canales que ofrecen este tipo de soluciones aprovechen digamos que las situaciones para enseñarle a los clientes a hacer las cosas porque es que ahí es donde está el gran digamos que o la gran oportunidad que tenemos que los canales aprendan de estas nuevas tendencias o tecnologías y que se informen a través de nuestros diferentes aliados con el fin de que ofrezcan una solución completa de cara al cliente con qué fin de que generen una continuidad en su operación un ahorro energético ya que de alguna forma estos dispositivos también generan un ahorro sustancial de energía y pues todo el tema de la productividad que naturalmente no importa si lo hagas desde tu casa o desde cualquier lugar pues puedas responder a las actividades que demanda tu trabajo eso es básicamente lo que se explicaría si es que estaba pensando haciendo un poco de historia así fue como empezó la computación digamos había un gran servidor por allá en un piso y todo estaba conectado todos los demás computadores de la empresa estaban conectados al servidor y esta es una evolución natural o sea esto es nube cliente simplemente o sea el incliners es una evolución natural de la computación en que estamos disfrutando en este momento pero yo quería poner en contexto esto para explicar realmente cómo o cómo pueden las empresas en realidad tomar ventaja de este modelo en la actualidad las colombianas ¿no? ¿perdón? las empresas locales no, claro digamos que ahorita lo importante es informarse entender que en qué etapa está la empresa en si es importante que cuenten digamos que saber en qué infraestructura cómo está su infraestructura actualmente cómo está montada con el fin de saber si por ejemplo su ERP se puede migrar a cloud cómo pueden tener esas conexiones internamente los diferentes sistemas operativos y en qué escenario pues pueden estar montados de lo cual pues Cluster en este caso hace un claro ejercicio de recolección de este tipo de información para brindarle a los clientes las soluciones que son propias porque acá no se trata de implementar la solución porque sí sino entender el escenario en el cual se encuentra la empresa y el entorno con el fin de entender qué etapas se deben cumplir para que las soluciones de virtualización y muchas otras pues sean digamos que viables en eso eso es lo primero que hay que hacer entonces informarse tener a nuestros diferentes socios de allí la invitación es para los digamos distribuidores o canales que nos visualizan este tipo de contenidos nos contacten para que nosotros nos podamos orientar y enseñar de alguna forma cómo podríamos facilitar a todos nuestros clientes el acceso a este tipo de solución y de allí pues de alguna forma ver en qué etapa o en qué periodo se ha acabado una implementación porque es que eso es otra cosa que las empresas dicen no es que creo que no es el momento o estas implementaciones porque lo han implementado básicamente Jonasta con un propio ERP que no es más que el sistema propio de la empresa donde manejan toda su operación pues les toma tiempo eso incurre digamos que en temas dispendiosos de tiempo y que en muchos casos no llegan a feliz términ entonces de allí la importancia que estemos con las personas adecuadas y con los integradores adecuados que garanticen que todo esto tenga una feliz consecución y un resultado positivo entonces ese digamos que sería el comentario que te tengo a tu pregunta bueno hay otra cosa hablamos de educación hablamos de de hoteles hablamos de no sé de retail pero realmente cuáles son digamos los escenarios ideales o los clientes que se podrían buscar para este tipo de ofertas en Colombia bueno básicamente hoy actualmente hay una tendencia donde nosotros tenemos en Colombia tenemos un impacto muy positivo a nivel de industria las BPO son las empresas que conocemos de call center son las empresas que por sus temas de seguridad pues solo permiten a los usuarios que tengan acceso limitado a un contenido específico de allí que pues este tipo o esta vertical ha sido una de las más beneficiadas y donde tenemos un crecimiento importantísimo y estamos tratando de profundizar en este tipo de segmento de manera que esos usuarios que requieren básicamente de una terminal pero que todo digamos que como son servicios subcontratados el tema de la seguridad no esté tercerizada sino que esté bajo la administración propia de la empresa y que tengan las garantías de que no va a haber filtración de la información y como tú bien lo sabes los call centers pues están ubicados en diferentes zonas pero son digamos que o tenían esa condición de que estaban en sitio y pues ahora con esta situación donde no pueden ir directamente a prestar los servicios a las ubicaciones por el tema de cierres de pandemias toques de queda o diferentes esto hace que pues tiene una promesa de valor de 24 7 se van en la necesidad de buscar alternativas para corresponder a esto entonces con toda la migración y la posibilidad de virtualizar este tipo de soluciones facilita sin duda digamos la consecución de eso ahora me permito pues digamos que mostrarte un poco acá en la parte de atrás una de nuestras soluciones una que es nuestro digamos que nuestra solución bandera que integra todo el tema de la solución cloud este es un dispositivo thin client pero pues tiene una condición que es ultra white que es digamos que la marca insignia que tiene LG donde pues manejas un contenido amplio y que pues naturalmente como en temas de bolsa como lo puedes ver ahí reflejado son temas vulnerables de seguridad a través de estas soluciones cloud pues permiten que tengan el máximo uso en tiempo real de cada uno de los escenarios donde tienen que tomar decisiones sin una latencia o digamos que sean de muy rápida respuesta bajo un digamos un ambiente mucho más seguro donde no va a comprometer para nada la seguridad en las empresas entonces esto también es de alto valor excelente si no estaba pensando que a un no sé a un corredor de bolsa en una mesa de dinero del banco en fin le va a parecer raro no encontrar la raya en la mitad de los dos monitores al tener una pantalla de estas y digamos con esas características de disponibilidad inmediata hacia el servidor para la información que realmente ellos requieren es de segundos milésimos de segundos para tomar decisiones de compra en acciones en bonos lo que sea no de acuerdo y es que lo que buscamos es trascender más allá de una solución porque si bien tú te puedes dar cuenta en esos cuadros pequeños está integrada una parte específica que es algo muy propio de la tecnología LG que es el picture in picture y básicamente lo que logra esto es que tienes todos los servicios de cloud ¿sí? tienes la posibilidad de integrar contenido de otro PC para visualizar el mismo contenido en la imagen pero adicional a esto tienes la posibilidad de manejar un aplicativo que se llama el picture in picture entonces si tú adicionalmente necesitas ver las noticias en tiempo real para la toma de decisiones pues esto permite que digamos haya una ventana flotante donde pueda visualizar en este momento el noticiero o las tendencias macroeconómicas que pueden estar dando en BBC para la toma de decisiones entonces es el acceso a la información y que la puedas visualizar en una sola consola digamos que de un display pues hace que sea mucho más factible y mucho más eficiente la toma de decisiones excelente bueno ahora ¿qué deben saber los partners de LG en Colombia sobre esta oferta particularmente con la de Cluster? bueno básicamente lo que nosotros estamos buscando es de alguna forma que entiendan y que conozcan las soluciones que LG tiene e integra porque nosotros no queremos actuar básicamente como unos prestadores de soluciones en términos de dispositivo estamos generando las alianzas correspondientes con nuestros con los propios integradores de las diferentes soluciones como yo te vi antes señalaba está Citrix Binware Azure está pues también AWS y con ellos digamos que lo que queremos es desarrollar una estrategia funcional donde cada uno de los integradores que busquen este tipo de soluciones pues estén en la posibilidad de acceder a la solución completa entonces con Cluster básicamente lo que estamos buscando es una experiencia también donde ellos mezclen temas hasta de realidad aumentada para todo el tema de los seguimientos en los aeropuertos que básicamente si están haciendo un seguimiento un rastreo de digamos de temperaturas lo puedan hacer todo en tiempo real y a través de estas soluciones pues sea mucho más factible digamos que acá hay un universo completo porque hay una cantidad de soluciones de cloud que se tienen que mezclar para lograr esos aditamentos entonces de ahí la importancia de que nosotros tengamos los integradores correctos que le puedan ofrecer a un cliente no solo el tema de virtualización de escritorio sino que todos todo su sistema toda su gestión de información pues esté centralizada ahí en la nube y pues sea consecuente con toda la propuesta de valor que nosotros buscamos desde LG Electronics que bien claro ahora ¿hay algún estímulo? ¿hay alguna digamos promoción para los partners? bueno digamos que la invitación yo creo que terminado esto estaremos enviando un tema de un registro con el fin de que de alguna forma conozcan y saber en qué proceso o en qué etapa están en temas de virtualización de escritorios con el fin de sin duda hacerlos parte de nuestra fuerza ya sea comercial o de integración con el fin de profundizar en qué temas pues en específico podemos trabajar y pues como ha sido bien conocido en el mercado LG digamos que pone o sea bandera el tema de su calidad de su responsabilidad y compromiso en las entregas y de darle esos apoyos como tú dices necesarios a nuestros canales de manera que encuentren en LG una solución completa tanto digamos que en su calidad de producto y financieramente hablando entonces la invitación es que por supuesto se registren tengan acceso digamos que a nosotros de manera muy cercana tenemos un ecosistema de canales y un sistema de comunicación bien cercano donde nosotros seguramente les comunicaremos nuestras propuestas de valor para que de alguna forma tengan ese acceso a esos beneficios que tú bien señales que bien y ahora hay estrategias de capacitación certificación hay alguna estrategia de marketing también para apoyarlos a través de las redes y los medios claro que sí digamos que con nuestro departamento de marketing nosotros de alguna forma lo que estamos es construyendo todo un ecosistema de fidelización de canales básicamente es todo un desarrollo de canales donde nosotros pues planteamos la posibilidad de promocionarlos de facilitarles los recursos para que tengan un acceso correcto hacia los clientes de cara al cliente y el acompañamiento que aquí es fundamental el acompañamiento para que se entiendan que el respaldo del GIN no va solamente con la entrega de un producto sino la profundización de la oportunidad de allí que tenemos beneficios sistemas de garantías que facilitan digamos que ese respaldo para el momento de una presentación de cara al cliente final entonces sí por supuesto que sí esto lo estaríamos presentando la idea es que con el apoyo de canales como ustedes como IT-SITIO pues pudiéramos promover este tipo y ese llamado a la acción de cara a los clientes con el fin de poder maximizar ese impacto que nosotros queremos tener en el mercado excelente ahora yo estoy viendo en perspectiva lo que queda de esta década pues que acabamos de arrancar y vienen muchas tendencias viene el 5G que ya se está implementando la inteligencia artificial ya casi que es una cosa del común particularmente en la interacción con los clientes la implementación de no sé de el edge computing por no ir muy lejos y el internet de las cosas que ya entró a las fábricas ¿cómo podría esta oportunidad convertirse en digamos en un negocio en el mediano y largo plazo? bueno digamos que acá hay unos componentes que de alguna forma trascienden más allá de la solución que tiene LG pero que en un mismo ecosistema se van a ver va a haber una congruencia es decir van a haber casos de uso donde van a haber soluciones o dispositivos cloud en esas terminales que faciliten esa experiencia que tú muy bien estás señalando entonces en principio de esta conversación hablábamos inclusive de un tema de seguimiento por ejemplo en el caso de un aeropuerto donde pudiéramos ver a través de inteligencia artificial reconocer la temperatura de las personas de los transeúntes que van o de los viajeros que están digamos en una zona de espera saber la temperatura saber los rasgos físicos ese ejercicio digamos que lo estábamos planteando con Cloxer casualmente y pues nosotros vemos ahí que con toda esa tendencia esto es lo que facilita en el caso de lo que mencionabas de 5G pues hace que sea más viable el acceso o la posibilidad de implementar este tipo de escenarios porque como tú bien sabes pues esto genera unas latencias importantes debido al alto consumo de datos o de información la transferencia que hace que digamos que esa latencia a través del acceso de esta tecnología pues se vuelva menor se acorde y finalmente pues tengamos un mejor acceso a todos estos sistemas de gestión y de visualización que pues se plantean así de cara hacia el futuro entonces esto es un escenario muy amplio de soluciones pues que ahorita se vienen y que seguramente estaremos muy abanderados y haciendo un seguimiento ya que como tú bien sabes Sergi es digamos que representa un importante digamos participante en todo el tema de gestiones de display y de visualización de contenido Sí, claro sobra decir el liderazgo que tiene Think Clients de hace décadas Sí, correcto Entonces pues nada solo me queda decirles que pues nada José Luis muchísimas gracias por tu tiempo muchos éxitos con esta propuesta y pues seguimos en contacto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!